Buenas tardes amigos, estamos en mi centro de servicio Mecatrónica Fabian Viva desde Pereira, Colombia Hoy les voy a enseñar la eficacia de otra herramienta que tengo para ofrecerles Como es el extractor de los tornillos y los balancines Como podemos ver en esta moto, a veces cuando están suaves uno le mete un tornillito y lo saca, verdad? Pero en esta moto esta, mire, esta supremamente pegado Esto es de una KT110, de una Acti110 En este caso tenemos esta herramienta Que es una pesa que nos sirve, en este caso es 8 milímetros Pero hay otras motos que traen 6 milímetros y 5 milímetros Entonces nos traen los dos adaptadores ya para montarlos aquí Si ya es más pequeño pues ya la usamos aquí, por lo menos en lo que es Las Big Whiz, las Libero, esas motos ya más a la XTZ 125, la XTZ250, se ponen demasiado duro esto y esto para sacarlo es un camello muy grande Entonces metemos acá, verdad? y ya le damos golpe Y ahí, con la pesa es sumamente fácil, mire Y en este caso igual Este si creo que estaba ya suave Este si salió de una vez Entonces, en este caso no estaban tan pegadas Pero en muchos casos Esto se pone, pero demasiado duro Se pone duro que uno no es capaz de sacarlos con Con absolutamente nada Entonces desarmamos aquí El trapo Ponemos la herramienta otra vez Entonces les tengo para ofrecerles esta excelente herramienta Para que saquen los tornillos de los pasadores de los balancines Y no se le olvide que también tengo esta otra Que se la había ofrecido hace tiempo Para sacar y meter las válvulas Y como ven, las sacamos fácilmente No se nos pierde nada Sacamos las válvulas Y en este caso también acá Y como pueden observar Queda todo pegado ahí No se nos pierde nada, mire Y a la hora de montarlo Supremamente fácil Yo sé que muchos han visto ya este procedimiento Pero se lo voy a volver a mostrar Para que vean la eficacia De esta herramienta que también comercializo Para montarla Después que tenemos todo limpio Montamos aquí Listo Supremamente fácil, mire Y ya para sacar, pues normal Igual como tengo que desarmarla La voy a volver a sacar Y queda todo pegado en el imán Queda todo pegado en el imán Y ahora lo dejamos ahí Sacamos estos con calma Ponemos aquí Y sacamos aquí Y no se nos pierde nada Entonces ahí le tengo Estas dos excelentes herramientas Para que vean Y para que por el número 314-779-3152 Me escriban al whatsapp Y yo le doy el precio De las herramientas Que tengo todas estas Para sacar las balineras Meter las balineras Para meter las cunas El espigo Cuna de chasis Copa torre de todos los tamaños Extractores de todos los tamaños KTM Duque 390 Para sacar las tuercas De las automáticos De las Big Wheel Las Agility Y para medir El líquido de frenos En este lado tenemos De sacar retenedores de barra Meter retenedores de barra Todo tipo de extractores Y también herramienta especializada Como el de medir presión de motor Medir presión de fugas Torquímetro Bomba de vacío Para los líquidos de freno Medir presión de aceite Medir presión de combustible Torque angular Torquímetro normal Y todo lo que quieran preguntarme Yo se los puedo vender De herramienta especializada Para que tengan Su centro de servicio Bien equipado Y el trabajo sea Mucho más técnico Y mucho más rápido Y mucho más fácil de hacer Ya que con la herramienta especializada Tenemos la facilidad De hacer algo Mucho más rápido Y haciendo algo más rápido Y técnico Pues vamos a generar Dinero mucho más rápido Eso es lo que ustedes Tienen que ver A la hora de invertir En una herramienta Con una herramienta Esta es supremamente fácil Si este tornillo Estuviera pegado ¿Cuánto se tarda uno Sacando esto? Pierde media hora Y sacando el tornillo Buscando la forma Con la herramienta Lo hacen unos En cuestiones segundos Igual aquí Metiendo las válvulas Sacándolas Se te puede perder Metiéndola Tarda más tiempo Esto en cuestiones segundos Lo hace Sacando una balinera Igual Teniendo un extractor Teniendo cualquier herramienta Especializada De diagnóstico Es supremamente fácil Trabajar Y se da un servicio Más técnico Más certero Y más rápido Así que Inviertan en su felicidad Inviertan en En su taller En su centro de servicio Que eso Todo entra por los ojos Eso es lo primero Que ve la gente Cómo usted trabaja La limpieza Que usted tenga Y La herramienta especializada Que usted tenga En su taller Y se le hace Mucho más fácil Y créanme Que por experiencia propia Van a generar Mucho más ingreso En su taller Porque un trabajo Lo van a hacer Si se tardan Una hora Haciendo algo Lo van a hacer En media hora O en menos Teniéndole herramienta Especializada Y eso lo ve Primero el cliente Y segundo Eso genera Mucho más dinero Y más ingresos Para su centro De servicio Estamos de Pereira Colombia Fabián Vivas No se le olvide De seguirme En mis redes sociales Canal de YouTube Fabián Vivas Mecánico Y mi grupo De Facebook Mecánica Electricidad De motos Fabián Vivas Feliz tarde ¡Gracias!